Inicialmente la aguja del Empire State Building se suponía que iba a ser un punto de anclaje para dirigibles. Claro está, que esta idea en el papel era muy atractiva, pero en la práctica fue poco viable, debido a las corrientes ascendentes de aire que provocaba la propia estructura del edificio, y las corrientes de viento en la isla de Manhattan, las cuales eran fuertes e impredecibles. Otro punto en contra de esta idea, era que para poder anclar el dirigible a la aguja del edificio, la tripulación del dirigible debía liberar lastre, lo que implicaba soltar grandes cantidades de agua a las calles de la ciudad. Sumado a esto, el dirigible solo podría anclarse y ser amarrado solo desde la nariz, lo que no era viable, pues debían ser amarrados en dos puntos, para evitar que éste se moviera a merced del viento. Aún con todos estos factores en contra, se llevó a la práctica una sola vez, pero el dirigible fue arrastrado por vientos y turbulencias, lo que llevaron a descartar definitivamente esta idea y suspender cualquier tipo de plan en este sentido.